Y es que el fenómeno Trump se ha convertido en una amenaza para los intereses de México. La pesadilla del muro, las deportaciones, los aranceles y el fin del Tratado de Libre Comercio son ahora asuntos de primer orden. Y de esto vamos a hablar con un mexicano que conoce muy bien Estados Unidos. Se trata de Antonio Ortiz Mena, exjefe de la Oficina de Asuntos Económicos de la Embajada Mexicana en Washington. Lo tenemos al teléfono. Señor Ortiz Mena, vayamos por partes. Trump ha amenazado con retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio o modificarlo fuertemente. ¿Qué beneficios obtendría la economía estadounidense de esto? En Estados Unidos no tendría beneficios, sino sufriría costos con esta medida. El objetivo de Trump es generar mayores empleos en Estados Unidos. Pero la manera de lograr eso es con una mayor cooperación e integración con México, no con mayores barreras comerciales. Las economías son complementarias y están en una dinámica de suma positiva, no de que un país gana y otro pierde. Y espero que el nuevo gobierno de Estados Unidos entienda esto en vez de que imponga barreras y luego se dé cuenta de los graves errores que significaría poner estas barreras. Señor Ortiz Mena, Ford ha retirado ya un proyecto de inversión en San Luis Potosí. ¿Cree usted que esto puede desatar una epidemia de retirada de inversiones? Yo no veo una epidemia de retirada de inversiones. Yo veo algunas empresas muy inquietas y con incertidumbre sobre cómo manejarse ante este entorno novedoso. Pero las empresas invierten con planes de largo plazo. México ha brindado certidumbre para la inversión. Y vemos que fluye grande cantidad de inversión tanto en el sector de hidrocarburos en aguas profundas de México como de armadoras. Por ejemplo, la propia BMW de Alemania ha mostrado su interés en permanecer en México con una visión de producción acá para exportación a varios mercados del mundo.